hola qué tal los saludos les habla angelo rico y yo me acabo de encontrar con un informe de goldman sachs en el cual se analiza cuáles son las principales variables que han ocasionado esta fuerte recuperación en los mercados por favor vamos a realizar un brevísimo análisis de este informe de goldman sachs porque creo que existe allí una variable que es interesante que nosotros la conozcamos la comprendamos y que sepamos operar en consecuencia no me demoro más y comenzamos y como lo dije desde el principio se me hace muy interesante realizar este análisis basado en un informe realizado por goldman sachs utilizando para ello datos de una plataforma de trading muy popular en los eeuu llamada robin hood esta plataforma es popular en los eeuu porque es la que puso en boga las cero comisiones en las operaciones de trading una tendencia que ahora mismo ya tienen muchas de las principales plataformas de trading americanas como es por ejemplo charles schwapp o como por ejemplo también ameritrade el hecho es que goldman sachs ha realizado este informe con datos de robin hood y se me hace interesante por lo siguiente por favor prestar muchísima atención y para ello vamos a realizar un pequeño zoom sobre el gráfico para que podamos observar los datos claramente todos ya sabemos lo que ha ocurrido con los mercados primero este es el índice estándar por 500 todos vemos la caída con mayor velocidad de la historia jamás vista en los mercados y a continuación observamos una fuerte recuperación en v y es en v porque es un movimiento alcista vertical y rápido ahora porque se me hace interesante porque esta línea que ustedes están viendo aquí esta línea son los nuevos usuarios de robin hood que han adquirido posiciones largas en este caso sobre el índice s p500 o sobre activos pertenecientes al índice s p500 observen como la cantidad de personas que se posicionan largas o con operaciones de compra en los mercados nos ofrecen un súbito cambio de velocidad y esto tiene dos interpretaciones la primera de ellas y es una interpretación que yo personalmente aplaudo es que creemos que muchas personas han aprendido de crisis anteriores y que las crisis son una buenísima oportunidad para comprar calidad a bajos precios y sobre todo por estadísticas que aquí en invertir aprendiendo hemos comentado en vídeos anteriores en el sentido de que durante los últimos 100 años en el 95 por ciento del tiempo los índices americanos han sido alcistas índices como el dow jones o como el índice estándar en por 500 entonces que lo mejor que uno puede hacer es primero siempre estar largo en el dow jones o en el s p 500 segundo aprovechar las crisis para realizar compras aprovechar las crisis para realizar compras y esto es lo que aparentemente han aprendido los inversionistas retail es decir los pequeños inversionistas los inversionistas particulares han aprovechado las crisis para realizar compras y allí es cuando se observa que se ha disparado la cantidad de posiciones largas pero de inversionistas retail ese es el primer análisis cuál es el segundo análisis y este es el análisis que me preocupa el segundo análisis es que probablemente estas personas que han aumentado dramáticamente su número aquí hacia el final cuando ocurre la crisis que muy probablemente la mayoría de estas personas son novatos la mayoría de estas personas no saben lo que hacen la mayoría de estas personas compran porque alguien se lo recomendó la mayoría de estas personas no están entrenadas la mayoría de estas personas carecen de educación financiera la mayoría de estas personas carecen de mentalidad empresarial la mayoría de estas personas no tienen el criterio correcto la mayoría de estas personas todavía no tienen el carácter apropiado y cuál es la característica principal de este tipo de personas novatas que no saben lo que hacen carecen de entrenamiento no tienen la mentalidad correcta cuál es la característica principal de este tipo de personas que fácilmente entran en pánico y entran en pánico fácilmente porque precisamente es el tipo de inversionistas retail que no comprenden realmente cuál es el tipo de riesgos asociados que están asumiendo ellos han comprado y es bueno pero como no tienen el carácter y no tienen el conocimiento adecuado ellos no saben lo que están haciendo y probablemente entrarán en pánico rápido qué quiere decir esto que cuando ellos entren en pánico muy probablemente esto nos ofrecerá un movimiento bajista vertical y rápido toda esta gente entrará en pánico y será como si estuviéramos en un estadio gigantesco con capacidad para 80 mil personas el estadio del barcelona o el estadio del real madrid o el que ustedes quieren y por ejemplo ocurre un atentado terrorista y solamente existe una puerta para salir toda esta gente quiere salir por esa única puerta y es cuando se ven heridos descabezados muertos desmembrados todo el mundo quiere salir al mismo tiempo por una única puerta eso es entrar en pánico y allí es cuando observamos en bolsa movimientos bajistas verticales y rápidos entonces lo que me preocupa me gusta que estén aprendiendo de las crisis me preocupa que la mayoría de ellos entraron porque les dijeron pero no entraron porque saben lo que están haciendo o con una visión de largo plazo como lo acabamos de ver los principales compradores durante esta fuerte recuperación de los mercados después de la también muy fuerte caída ocasionada por el coronavirus la cuarentena y la parálisis económica de la que todos tenemos conocimiento o por la que todos hemos sido afectados en mayor o en menor medida la variable más importante es que las compras de los inversionistas retail de los inversionistas particulares pero especialmente inversionistas con cantidades pequeñas de capital estas compras se han disparado y se han convertido en uno de los grandes pilares de la recuperación de los mercados financieros a mí este análisis me gusta porque primero es interesante ver que la gente le pierde el miedo a la bolsa y que la gente está invirtiendo justo cuando los mercados están cayendo y justo cuando muchos han entrado en pánico a mí eso me gusta porque estoy completamente convencido de que los mercados financieros son grandes creadores de valor y son grandes constructores de riqueza a mí esto me gusta no es fácil invertir sobre todo cuando eres un pequeño ahorrador o cuando eres un pequeño inversionista o cuando apenas estás comenzando no es fácil entrar cuando todo está cayendo y cuando lo único que se escuchan son tragedias y lo único que se ve es la sangre correr esto no es fácil y creo que esto lo aplaudo a mí lo que no me gusta y es lo que acabamos de comentar es que la mayoría de estas personas que han entrado son valientes porque han entrado en medio de la tormenta y en medio de la crisis lo que me preocupa realmente es que la mayoría de estas personas no se han entrenado no se han educado la mayoría de ellos no conocen no comprenden los riesgos que están asumiendo ellos no saben realmente qué es lo que están haciendo cómo van a ganar dinero o cómo podrían perder dinero la mayoría de las personas no tienen el carácter adecuado y lo más importante no tienen la mentalidad adecuada qué quiere decir esto que si ellos en este momento son se han convertido en uno de los grandes pilares del movimiento alcista vertical y rápido que hemos visto en los principales mercados dejando de lado por ejemplo índices con un desempeño paupérrimo como el libres 35 que yo no entiendo como el 77 por ciento de los españoles solamente invierten en compañías pertenecientes al ibex 35 con el desempeño tan mediocre que este índice ha tenido y sobre todo teniendo alternativas maravillosas como el dax o como el cac o como los índices americanos y por supuesto las compañías que cotizan en estas plazas pero el hecho es que la mayoría de los mercados se han beneficiado y si es verdad que los minoristas los particulares y los novatos son el gran pilar que ha propiciado esta recuperación ante el menor asomo de debilidad ante la menor caída este tipo de inversionistas fácilmente entrarán en pánico este tipo de inversionistas fácilmente saldrán corriendo a vender y por lo tanto cuando ellos salgan en manada a vender sus acciones o sus inversiones eso podría provocar una caída muy brusca de los mercados financieros pero si me gustaría hacer la siguiente acotación o si me gustaría añadir lo siguiente lo que está haciendo la reserva federal a través de estos programas de estímulo a través de estos programas de expansión monetaria cuantitativa es que la economía se cae y hace una ruptura y lógicamente los mercados cayeron primero porque los mercados anticipan el shock en la economía cuando la reserva federal y los distintos bancos centrales ejecutan políticas monetarias expansivas lo que hacen es tender un puente la economía cae y los bancos centrales tienden este puente y cuando la economía se recupera este puente le sirve a unos para pasar desde el punto a hasta el punto b sin tener que cerrar sus negocios y sin tener que echar a las personas es decir evitando muchos nuevos desempleados entonces lo que los bancos centrales han hecho extender un puente a pesar de la ruptura a través de ese puente las empresas y las personas muchas no todas podrán pasar desde un punto a hasta el punto b sin sufrir rasguños o sin sufrir heridas de gravedad pero el hecho es que la recuperación ha sido muy fuerte y lo único que me preocupa es que sean precisamente los novatos los nuevos y los pequeños inversionistas uno de los principales pilares de esta recuperación porque en cuanto por ejemplo si ocurre una segunda ola con el coronavirus o si esto muta o se afecta a los niños o si ocurre una nueva cuarentena etcétera 10 mil historias y la bolsa vuelve a caer como han entrado tantos novatos caerá con mucha más fuerza y se me viene a la cabeza una frase del viejo john d rockefeller que fue el fundador de la standard oil company y fue el hombre más rico de la historia john d rockefeller decía lo siguiente cuando el lustra botas me comienza a hablar de la bolsa inmediatamente yo salgo a vender todas mis acciones es una frase con una gran sabiduría de john d rockefeller porque lo que deja notar es esto cuando los novatos entran por la puerta los profesionales comienzan a salir por la ventana no digo que este sea el caso porque en los novatos entraron pero no en un momento de auge sino en un momento de caída y eso es lo que me gusta lo que no me gusta es que la mayoría de ellos no saben los riesgos que están asumiendo y al menor sentimiento de pánico ellos saldrán corriendo espero que este vídeo haya sido de valor para ti si es así pulgar arriba compártelo y suscríbete a nuestro canal apoya nuestro crecimiento y déjanos en los comentarios aquellos temas de los cuales te gustaría que habláramos nos vemos entonces en un próximo capítulo hasta pronto